Música 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 Decía que estábamos tosando en Ilaola Y mañana rueda de prensa Posterior al entrenamiento será de Ernesto Valverde El entrenamiento será las 19 Andonio, egunon? Egunon, 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 egunon Sorionak, eskergasco Bueno, suposa eztendote Bueno, posi que agongo sarala A Kortiobatera llega saralako sobre contrato A luzatzeco Bai, posi que, oia san, ba, bueno E... En ik 20 de inuena san Klubak era, klubak ere, ba, bueno Idea ya horretan zegoen eta, bueno, akordio batera iritsigea, beste urtebete jokatukot bintzatemen eta, bueno, herri esan bat posik edoteko moduko albisten iritsi Ando nisa itxiki urtebete? Zuk nahi senduan hori, edo zari akordio batera aldu? Es, nik beti izan naiz epe laburreko kontratuen aldeko bat, ez da, azken kontratu bi urtuko egizan dire eta, bueno, orain ja adienan eragin goruntzgoaz eta, bueno, ni eroso aurkitzen naiz horrela eta, bueno, urtebete zinatzea horakideu Ota mahiru urte eukiko duzuz egin barri kontratu amaitzen duzunean Bai, bueno, ja maa zinale da, goruntzgoazela eta, ya, ba, bueno ez garela in gaztetxoak ez da baina, bueno, posik, ba ordu hartu behintzat otetetiko jokalari ezango nahi zilako eta, bueno, ba hori Dana dela esan gure dut adin honetara elduta beti, bueno, ja urte asku dira lehen maian zuk zuerte haukiduzu edoztosu zuerte txarrik izan lezinoakaz zer han dau ando nira hola, ontxe? Bueno, orain argirago, ba aurten bai arlo pertsonalean eta arlo kolektiboan gauzak ondo doazela baina, baina 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 bat ez da esan gure korak eta , bueno orain egia da ba ndo aurkitzen aizela Zaukizan duzu, ez da taldeari jaokonez laugarren barzalonari irabazietagero lazeitasun itzela Baina lasaitas un hori Arrizkutsu daba izan daiteke Bai, bueno, guk ja Txipa aldatuta da gau Gauraztezkena da Aspaldipazazan hori guretzat Beste txapelketa Gau aurrian Kopa dator, guretzat Goso garantxu dala Eta hortan gaudez ya pentsatzen Ya zira ziratik lehenengomailako Arerioa Eta berba larun batean Partido mateitet negun Eta baita ezbe emaitza ona Lorzen deun bultarako Zer partidu ez bardina esan gure dut Bata, Ligakoa Zalmamezen, Barcelona Eta besteak, Kopakoa Zeltaren esau garria beste batzu dira Etxeti kanpo Bai, batezbe kanporak eta bat da Eta horrek esan nahi du esin desula Egun txar bat euki Ligan, ba bueno Egun txar bat bali mekatzu Beti edukazu dukera Gero beste partiduren bat iraazteko Eta piskiat, ba hori konpontzeko Eta kopan hori ez da gertatzen Kopan Gaizki azieskeo Oso zalea bueltu matea Eta guretzat horregatik Larun batean, ba Eta berdeu topera Eta zaitu bergea Kanporak eta, ba gure alde jartzea Lehenengo partidutik Zeltaren aurka jokatzea badakizu eserdan Zalmamezen jokatu ebalako Zer etxidaukazu Luiz Henrik eren taldea denganean Bueno, gutxi gora beraia Ez da dutze deu Gure kontra jokatzutzen Eta nahi zetxetik kanpo jokatu Nahi zuten baloiakin Batzetik Irtetea Baloiarekin oso eroso Orgitzen dira Gu zaituko gora Bueno Presio egiten Goian presionatzen Eta bueno Beraiek ere haber Galtzen dituzten hor Beraien zelaian baloiak Eta hori aproetxatu ezak egon Kaseta barruan Komentau duzu Eurimutillak Ezin gara logeratu Oso politxe izan da Bartzenonan irabaztea Baina kontuz Gusta guk Arri daukadula Arri izan behar deu Ez badu da topera egiten Edo norrekin galdu Destakegula Edozen partidu Eta hori horrela da Eta Realitate bat da Eta horregatik Ba Toperain berdeu Beste herremedio Eko ez daukau Andoniskarrik asko Zoi Bai Zuke Balberderekin Egin zenuen debuta Balberderekin Luzatu duzu Zure kontratua Eta kita azkena esan goden edo Uri ikusteko dago Baina Berak Zerik usirik izan duen Zerik kontratua Luzatxeko orduan Ez Ez Ni ondo orkitzen nahi Sorain Taldean Beti zandet Guztaran agoela Atletiken Eta bueno Arri dago Ba Beti Eskertu behar dio dala Ba bueno Berak Ementzi dalako Aukera Leaningomailan Jokatzeko Baina ez dak Hori klabea izan Datu bitxia da ez Berak 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 Bukatu Ez dakigu Ez dakigu Ez dan Ez dan Senyale Txarra izango Ez da Berak Ergian Ba Senyale izango da Berak Urte Urteazko Egon godele Ere Zure kiro Libilbidea Ere du moduan Artu daitekela Uste duzu Ez Ba izan daiteke Gaztentzat O ez dakit Ez 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 kenean Bakoitzak Artu behar ditu Berera bakiak Bakoitzak Ez dakit Kasu espeziala da Eta hor Pxatkan potik Zartzea Oso zaldada Ez da Nire kasuan Ni emendik Asieratik Ba Guztora Horkitu naiz Ez Egia da Ba Suerti Eukietela Entrenatzaileak Ba Nire gan konfiantza Andia jarri dutela Eta bueno Baino kasu bat da Ez dakit Beste kasu batzuk Ez berdinak izango dira Ez kere kasu Bueno Andoni En primer lugar Supongo que estaras satisfecho Enhorabuena Sorionak La renovación Si muchas gracias La verdad es que estoy Pues muy contento Agradecido al club Porque bueno Me da la oportunidad de De continuar Aquí Y bueno Deseando que Que las cosas Pues vayan En la buena linea De tal manera Solo un año Esa ha sido La voluntad de ambos Del club Y también la tuya No Yo siempre he sido Partidario Un poco de los contratos Cortos Los últimos Que había Fermado Ya han sido Dos temporadas Pero bueno Pero bueno Es verdad que ya Vamos cumpliendo años Y yo creo Yo por lo menos Me encuentro cómodo Pues renovando Temporada Temporada De tal manera Yo no sé Si la negociación Se ha dilatado Demasiado O simplemente Es que las cosas Tienen que ir así O No Realmente Pues ha sido Normal Vamos No ha sido Nada de otro mundo 451 partidos Creo Ya son muchos Toda una vida En rojiblanco Pues si Quiere decir Que llevas Pues muchos años Aquí en el En el atletic He tenido esa suerte También es verdad Que he tenido Pues he contado Con la confianza De todos los técnicos Que he tenido Que además Han sido en general Yo creo Todos buenos entrenadores Y bueno Pues señal De que vamos Para arriba ya Si bueno Comentaba lo de Valverde Debutaste con él Y ahora viene él Y también renueva ¿No? Simplemente una casualidad Pero bueno Es un detalle Sí Pues bueno Pues ha coincidido En el club También Pues dentro No sé 10-11 años Más tarde Yo siempre Le estaré agradecido Porque fue el que Al final Pues me dio la oportunidad De debutar En En el atletic Y bueno No es fácil Viniendo de De abajo Pues bueno Muchas veces Atraverse con Con la gente joven Y bueno Pues ahora También ha coincidido Pues que Que me ha tocado Renovar Estando él Aquí Se comentaba también A ver si Tu caso Se puede tomar Como ejemplo Bueno pues para jóvenes O para otros ¿No? Hombre yo creo que Cada caso es especial ¿No? Al final cada uno Tiene sus circunstancias Que muchas veces Desde fuera Igual No conocemos Cada uno Pues bueno Pasa por distintas etapas Y bueno En mi caso Pues bueno Todo más o menos Me ha ido Me ha ido bien Me he encontrado muy a gusto Desde el principio Y bueno Pues por eso He estado tantos O llevo tantos años Aquí ¿No? Pero bueno Ya te digo que Que cada caso es distinto ¿Y qué significa para ti Esta Esta renovación Teniendo en cuenta Tu trayectoria Y el futuro El futuro inmediato? Hombre Para mí es Es importante Porque bueno Quiere decir que Que llevo muchos años aquí Que ya todo el mundo me conoce Dentro del club Y que bueno Que quieren seguir contando conmigo ¿No? Y eso Pues oye Para mí quiere decir bastante No sé Igual es pronto para preguntarlo Pero ¿Tienes otras inquietudes? ¿O tu mundo del fútbol Se circunscribe al Athletic? La verdad es que No me he hecho planes A largo plazo Sinceramente O sea Yo a día de hoy Me encuentro a gusto Tanto personal Como en lo que es El colectivo Y bueno Pues sé que voy a estar jugando Un año más aquí Y bueno Pues el año que viene Pues ya veremos A ver qué pasa otra vez Para jugar Tantos partidos En el Athletic Te tienen que respetar Las lesiones Contar siempre con Con la confianza De los entrenadores Y luego dar el callo En los partidos Y todo eso Te ha acompañado En tu carrera ¿No? Sí Sí La verdad Mi preocupación Más que nada Es eso El seguir al final Lo que voy a marcar Mi futuro un poco Va a ser el rendimiento El seguir dando Un rendimiento Con el que Yo esté contento Con el que la gente Esté contenta Con que el entrenador Pues cuente conmigo Y eso es Lo que me Me preocupa Y en lo que me tengo Que centrar ahora mismo Doni Cuando hace 10 años Debutabas con el Barça También con la orden En el banquillo No sé ¿Podías pensar Que 10 años después Ibas a cumplir Llegar esas cifras Tan importantes? Pues en ese momento Seguro que me parecía Muy muy difícil La verdad Pues bueno Ya te digo que Me siento afortunado En ese sentido Y bueno Pues Tampoco me planteo Hasta dónde Puedo llegar La verdad Esto Poco a poco Y bueno Pues ya veremos A ver ¿Nunca te has visto Con otra camiseta? No se te ha visto Nunca con otra Pero tú tampoco Imagino que en la mente Te has visto con otra camiseta Que no sea la roja y blanca No la verdad Es que bueno Pues como hemos comentado Un poco antes Tenía la suerte de estar aquí Y han contado siempre conmigo Y eso para mí Pues siempre ha sido Importante Y me ha hecho estar En En una situación Que me ha agradado ¿No? Y verte en ese ranking Que en Andoni Solo por delante De El Chopo Joseba Orue Pirugainza Prácticamente Cinco metros Del Atletic Y luego tú No sé cómo No sé La valoración O cuando has visto El ranking ¿Cómo te has sentido? No la verdad Es que te hace ilusión ¿No? Cuando ves Esos nombres Un poco asociados Un poco al Al tuyo Pero bueno Supongo que Que bueno Sobre todo Cuando deje de jugar Pues me da todavía Más ilusión ¿No? Mucha gente Nosotros ahora Estamos vivimos Al día a día Y tampoco te paras A pensar en estas cosas ¿No? Pero bueno También Esto es Ese tipo de Récords de partidos Y demás Es una consecuencia No me lo marco Como objetivo Ni mucho menos ¿No? Yo creo que Lo que se trata Es de rendir Y eso es lo que va a marcar Un poco Pues lo que Lo que pase conmigo Sí, Andoni Más allá del Atletic Tú eres un jugador Que lleva 10 más de 10 temporadas Jugando 30 partidos Por temporada mínimo Pues en cada liga En toda la liga Es muy difícil Encontrar un futbolista Que no sea portero Sobre todo Que responda a sus parámetros ¿No? Sí Seguro que lo sabrá En otros clubes ¿No? Pero Pero es verdad Que no es No es sencillo Pues como decíamos antes Pues he tenido Pues por un lado La suerte De El tema de las lesiones Y la suerte De De que han contó conmigo ¿No? Desde Yo creo que Desde que debuté Ya el primer año Pues Fui una Pieza De No clave Pero por lo menos De cierta De cierta importancia ¿No? Andoni Estamos en año de mundial No sé si te ves de nuevo En la selección O es algo en lo que En lo que no piensas Demostrando el nivel Que estás demostrando A día de hoy Sinceramente Ahora mismo No lo tengo en la cabeza Y nunca lo he tenido ¿No? Y mi preocupación es Dar un buen rendimiento aquí Y Y Y lo demás La verdad No No me quita mucho el sueño Nos toca cambiar el Cambiar el chip Y pensar en En la copa Siempre una competición En la que los objetivos Siempre son Pues los más ambiciosos ¿No? Sí Yo creo que es Es fundamental ¿No? Porque además Es una competición Especial Está claro para nosotros Y Y distinta ¿No? Al final las competiciones Ya de De eliminatoria No te permiten Tener un día malo ¿No? No es como en liga Que bueno Pues un mal día Pues se puede Se puede Compensar Con otros buenos resultados ¿No? En copa No puedes tener un mal día Y ya desde el principio Además este año Empezamos con rivales De Con un rival de primera división Y Y ya el sábado Tenemos que Competir a tope Para Para sacar un buen resultado ¿Se conoce el sorteo Hasta la semifinal O hasta la final No sé Si pensáis mucho en ello O exclusivamente en el Celta Yo creo que no tenemos que pensar en eso Porque Realmente No sabes los rivales Que Que vas a tener A día de hoy Cada uno se hace su idea De cómo va a ser El Todos los emparejamientos Pero seguro que nos equivocamos Nosotros tenemos que pensar en el Celta Y en estar en En la segunda ronda Si no nos equivocaríamos El Celta ya le conocéis De la liga Esta temporada Habéis jugado en Samamés Pero parece que En Baleidos Les está costando más Sacar los partidos Si Bueno El otro día ya En casa ganaron Yo creo que hicieron Un muy buen partido Está entrando también Más gente En las rotaciones Del equipo Yo creo que Seguro que el entrenador También está conociendo más A la plantilla Es un equipo Que ha tenido un poco De todo Ha tenido Partidos espectaculares Partidos más flojos Es un equipo valiente Un poco pues Yo creo que como La imagen un poco De su entrenador Quiere sacar el balonjuego Desde atrás Tener la posesión Y bueno Si queremos discutirles eso Tendremos que Apretarles mucho Y Conseguir que no Se encuentren cómodos El equipo Andoni En el tramo final De los partidos Está siendo casi siempre Superior al rival ¿Qué importancia Es al tema físico? ¿Cómo estáis en la plantilla Para que luego En los partidos Pueda pasar eso? Hombre Yo creo que en general El equipo está bien Pero no solo En el tema físico Es más Tema de De todo lo demás Táctico Anímico Al final Pues bueno Cuando las cosas salen Siempre Físicamente el equipo Parece que está bien Y cuando estás mal Y no ganas a nadie Pues físicamente Eres un desastre Eso ha sido así Y ser así toda la vida Pero bueno Yo creo que en general Nos encontramos Nos encontramos bien Es verdad que hemos remontado Pues muchos partidos Y las segundas partes Pues hemos estado Pues un pelín mejor Que el contrario Pero no solo Lo achacaría El tema físico No sé si dentro De la plantilla Le deis todavía Un poquito más valor A lo que estáis haciendo Este año Mirando lo que pasó El año pasado Son cuatro meses De competición El equipo está cuarto Ganando muchos partidos Nueve esta temporada Lo mal que lo pasó El equipo el año pasado Por eso le deis todavía Un poquito más valor A lo que estáis haciendo Este año Hombre Yo todavía tampoco Sacaría mucho pecho De lo que estás consiguiendo Realmente todavía No hemos llegado Ni a la mitad De la liga Llevamos 15 partidos Queda muchísimo Todavía Si queremos Conseguir algo Nos quedan muchísimos puntos Que conseguir Andoni No se puede especular En un partido Eso está claro Pero hay que tener en cuenta Que es una eliminatoria Que el partido de vuelta Se juega en casa Donde de momento Estáis intratables Eso hay que tenerlo en cuenta También A la hora de afrontar El partido del sábado Sí Está claro Que cambias un poco El chip No puedes afrontarlo Igual que un partido De liga Porque bueno Aunque vayas Perdiendo Y Veas que Es difícil Revertir el partido En ese momento Hay que pelear Hasta el final Si vas ganando Y te piensas Que está todo hecho También te equivocas Porque bueno Siempre te pueden dar La vuelta a la situación Al final son 180 minutos Sabemos sobre todo Que los goles Fuera son importantes Y bueno Nosotros queremos Ir el sábado Y bueno Pues Poner la eliminatoria A favor De cara al partido De vuelta Sobre la renovación ¿Ves Algún jugador Que venga presionando Por detrás Está Ramallo cedido ¿Crees que hay relevo En ese lateral derecho? Yo creo que hay Sobre todo Ahora mismo Pues yo creo que Hay varios jugadores Capacitaos Para dar el salto Y bueno Pues los nombres Yo creo que ya los conocéis Está Jonás Está Markel Está Leque Que está jugando ahora más Está Agustinza Yo creo que hay Hay muchos jóvenes Con buenas aptitudes Y que seguro Que están con hambre Y deseando Llegar al primer equipo Y eso yo creo Que bueno para todos Andoni Has firmado solo por un año Comentabas antes Que a ti te gusta Hacer siempre contratos cortos ¿Tenéis alguna cosa Alguna cláusula En el que Número partidos Vas a otro año O en principio Ya verás No la verdad La verdad es que no hay nada Es un año simple Espargatu Lehen comentatu Dugu ori Segarren posto Ando a saudela Hosteut Ba Segarren posto Ando a Eta horreti Bakaregukazu Eiribar Rojo Etxeberria Joseba Gahiza Hor posto Horretan ere goteak Merituan diaduka Bai Bai Pozik 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 Nago Arregago Izen oiekin Nire izena hor lotzea Pozik Egoteko modukua da Baina bueno Hori Nik uste dut Ondorio bat Bakarrik Estela Azkenian Nik nahi dudana Da gustorea Ondo gokatzea Eta bueno Gerozen bakiak Iritsiko dira Baina ez da Hori bakarrik Lortu behar dudan Baina Komen datu Zure bai Zure Ordezko Nortu Gizan daitezken Zure Atxetik Datuzenak Hor eskuinegalean Nire jokatzeko Nortu Gizan daitezken Ba bueno Nik uste dut Ba Betik Jende gazte asko Datorrela Eta Ba bueno Jonaz Horain Kampoan dagoela Ironan Gustinza Lekue Markel Ta bueno Gero Gure taldean bertan ere Lo que pasa que Gurekin ja daude Ta Gian horregatik Lehen ez ditut Aipatu Baino Hasta giz Jokalari Ezo jokatu Eztakete hor Bai Galbiso jokatu Narida De Marcos Nikusteta Ukerak Ba laudela Dos cuestiones Cuantas reuniones Has necesitado Para Llegar a un acuerdo Y Tu representante Eres tu O No 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 Tengo Tengo representante Y Y No se Creo que No se Son dos reuniones La verdad es que no No estoy del todo seguro Pero Si no son dos Son tres No se Vamos Este Que se ha dado Es cargasco Mirarte Que se Tornado